hola cómo estás hola si se ve bien? si si ahí está ustedes la miran bien como 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 la miran? ah si se mira ya mejor ahí disculpa por lo que pasó en la mañana disculpa lo que pasó por la mañana este este se me se me se me olvidó que preguntar si si había horas por diferencia entre nosotros bueno después lo pensé también pues no sabía si estaba en tijuana o estaba acá no pues este pensábamos que estabas en tijuana pero no por eso ya les dije a estos este que está arriba se llama rafa y el que está acá al lado de mí es ese el jon pero ya hola cómo está ya les dije les dije a ellos que pues a lo mejor este me había equivocado un poco y y no habíamos quedado bien en el tiempo no si pero está bien no no se preocupen mucho ahí fue ahora sí fue detalle de los dos jajaja entonces cómo te fue con con tu junta dijiste que tenías una no? con mi qué? con tu junta de equipo cómo te fue? es que estamos entrenando por por videollamada entonces tres veces por semana nos conectamos con el preparador físico para tener bueno depende del día pero ya un programa como más adaptado al próximo regreso pues es que aunque no se tiene fecha no nos sueltan y de como de que se dijiste que entrenan pero este como en grupo cada quien tiene su su propio este preparador o como 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 es que trabaja eso no en la aplicación esa de zoom donde hacen las las videollamadas ahí nos los conozco el equipo y ya el preparador físico es el que nos nos pone la rutina por ejemplo hoy pues tocó sesión de fuerza ya mañana cada quien hace pues un trabajo ya cada pues cada quien va midiendo ahí su carga y todo nos volvemos a conectar pues fue el jueves luego viernes otra vez cada quien entrena y el sábado otra vez entrenamos tres veces por semana entrenamos así con el preparador físico y el resto de la semana ya cada quien va pues manejando su ritmo sus cargas cómo se va sintiendo o algo específico de que necesite cada quien y este no les han dicho más o menos cuando piensan este empezar todo otra vez o porque para mí sería aburrido que pues tú cada semana se impone uno no pues a lo que hace ya cuando le quitan todo eso si pues te adaptas no yo creo que al principio nos tuvimos que adaptar a trabajar en casa y ya que son pues ya dos meses dos meses si ya lleva un rato pues yo creo que ahora nos vamos a volver a adaptar a la cancha porque si no es lo mismo que trabajar en casa y no solo nos dijeron que de hecho hoy hoy que charlamos ahí con con el equipo el primero de junio nos van a dar indicaciones como una fecha próxima o así y al parecer los hombres regresan entre el bueno por otros equipos también que que he estado platicando con con compañeros y compañeras regresan por ahí como entre los ocho y el quince casi todos pero no sé cuál va a ser la dinámica así que de cada equipo y yo tengo la pregunta has pasado toda la cuarentena en en guadalajara o has estado también en tijuana y acabas de regresar no de hecho cuando cuando entramos en la etapa de cuarentena nos tocaba jugar en en pachuca a mí me había tocado quedarme en tijuana entonces el equipo regresó a tijuana y en cuanto regresó pues ahora sí que las que somos foráneas nos nos dieron esa esa facilidad no de de estar en casa con con nuestras familias entonces luego luego llegué aquí el dieciocho me parece de de marzo que fue el marzo oh eso ya dos meses ajá entonces no pues está bien pasándotela en la casa verdad porque también bueno allá también vivo vivo con familia pero solo son oh ok pero pues no no es lo mismo no y aparte pues allá se ha vuelto más zona de riesgo entonces creo que aquí en guadalajara la la he pasado bien ahorita estoy está mi mamá mis dos sobrinos y mi hermana entonces pues aquí la pasamos bien y ustedes son de guadalajara o de dónde eres sí de guadalajara sí aquí este rafita rafita también es de allí no más que bueno yo nací de ahí yo nací acá pero mi mamá es de guadalajara entonces yo voy seguido ok sí también 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 mi mamá es de guadalajara y yo nada más y de una vez en mi vida rapatías sí pero mi mamá vivió también mucha parte de su vida en Tijuana yo conozco Tijuana bien como Rafa, Rafa va cada rato de por sí fuimos a ver las chivas contra los cholos en febrero antes de que pasara todo esto allá anduvimos yo tenía como unos 15 años que no iba a Tijuana hasta que me tocó ir otra vez pero pues yo la última vez que fui antes de estar allá pues con el equipo de la oportunidad pues hace como unos 3 años 2 o 3 años que fui a una boda porque yo tengo familia este ahí en Tijuana entonces sí o sea sí me ha costado la adaptación sobre todo por la distancia pero siento que no la he sentido como tanto por ese pues ese apoyo pues que están mis tíos y mis primas entonces por eso no me pierdo en la ciudad y luego ellos son los que me dicen para dónde y cómo porque no lo llevo tanto pues llegué en diciembre también apenas una pregunta una pregunta ¿cómo iniciaste tu carrera llegando a a León? ¿cómo tú dices que era tu recorrido hasta que sí ¿cómo es tu recorrido llegando a la liga femenil? pues a la liga a jugar fútbol empecé a los a los 6 años a esa edad empecé a jugar este bueno desde desde un poco antes siempre jugaba con mis primos soy de un un somos como una bolita de primos más o menos de la edad somos como unos 7 primos y la mayoría son son hombres entonces ahí ahí me empezó como a llamar la atención pues ahí en entre familia pero a los 6 fue cuando ya entré como a una a una escuelita de de fútbol ya para para la liga pues cuando se abrió la la primera temporada este no pues estuve fuera pues no 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 tenía este equipo ya para la segunda temporada yo ya había trabajado antes de que existiera la liga en en atlas con el profesor raúl morales no sé si si lo recuerdan que era sí portero o sea pues yo empecé a trabajar hace mucho tiempo atrás en en atlas entonces ya después cuando para la segunda temporada me integré a atlas pero por fechas y todo me quedé sin sin el registro me quedé solamente trabajando con el primer equipo pero sí y fue en el tiempo 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 ya la temporada fue cuando llegó el profe samayoa que es el que está ahorita entonces pues él llegó con su gente y a mí me propusieron pues quedarme otros seis meses pero igual de la misma manera y ya había habido acercamiento de de león entonces fue cuando dije no o sea si no no me consideraba me consideraba como en una edad en la que tenía que tomar la decisión o de arriesgarme a salir y dar el salto o quedarme en mi zona de confort otros seis meses entonces ahí fue cuando decidí este jugármela en león y no me pidieron que fuera que platicáramos me vieron y todo y ya fue cuando cuando me me tuve que mudar allá por por primera vez fuera de guadalajara y a qué edad fue eso tenía cuando me fui tenía veinte 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 veintiuno pero allá pasé mi primer junio pero bueno me fui de aquí como el 10 de guadalajara y cumplo años el 12 de junio entonces me tocó mi cumpleaños allá ¿Y solita o con familia o cómo llegaste allá? No tenía una pues digo en el fútbol pues llevo muchos años entonces muchas de las que ya estaban en la liga eran pues ahora sí que ex compañeras o así y en león solo conocía de que ya formaba parte del grupo a una chava que ya estaba que la conocía de años atrás y empecé a vivir ahí en su departamento y de las chavas que se integraron esa misma temporada conmigo conocí a otras tres entonces pues de ahí nos hicimos roomies pero sí muchas no sabían mi fecha bueno en el equipo no sabían mi fecha de cumpleaños entonces sí fue como algo solitario Y fue difícil adaptación de vivir sola primera vez sin tu familia Y a los veintiuno Pues al principio sin mi familia pues yo sí soy muy 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 familiar o sea si me das a escoger entre irme de fiesta con mis amigos o una comida tranquila con mi familia yo siempre prefiero la parte familiar Entonces esa sí fue una parte que me costó y me sigue costando de repente porque como que voy cada día un poquito más más lejos a donde me ha tocado ir Y es la parte que me ha costado más y también al salir de casa no era la primera vez que me iba fuera así así que sin depender de nadie Y me costó pero la motivación que traía y las ganas que traía de que pues de alguna manera u otra no se me había dado la oportunidad en otros lugares como si vas acumulando esa hambre esa hambre esa hambre Y eso fue lo que me ayudó aparte siempre estaba en contacto pues al centro de una videollamada o una llamada rápida algo siempre han estado pendientes Entonces esa parte ayuda muchísimo así que la tecnología ayuda mucho en esa parte Sí más como ahorita en la cuarentena aunque estés lejos o mucha gente ya ves que se quedó lejos de su familia Este no es lo mismo pero pues la pueden usar y ya se están mirando pero pues como te digo no es lo mismo Sí pero yo no me imagino pues a los jugadores de antes cuando tenían que salir lejos y sin la tecnología ahora sí que ahí sí tuvo que haber sido más complicado Ahora lo tenemos un poco más fácil Sí no ellos yo creo ni se llamaban en ese tiempo ya se olvidaban de su familia yo creo de tan lejos que están Exacto Y tú duraste en León dos años ¿verdad? Y luego llegaste a Morelia Estuve un año o dos temporadas en León y de ahí ya fue cuando salí y fui para Morelia ¿Cómo fue tu paso por Morelia? ¿Qué fue lo que te gustó llegando? Pobres por lo que está pasando ahorita con su equipo que lo quieren mudar pero es una ciudad muy futbolera ¿verdad? Sí de hecho fue parte de lo que te ayuda siempre yo creo que influye mucho el recibimiento de la gente entonces a mí lo que me tocaba ver a mí me gustaba la ciudad o sea como tal pues la ciudad los aperitivos turísticos que tiene los pueblitos que hay cercanos ahí cuando tenías un fin de semana libre o algo Es bonito Me gustaba mucho la ciudad Sí ajá es bonito y pero la como dices es muy muy futbolero entonces aunque no fue como un paso muy rápido el que tuve por ahí pude hacer este buenas muy buenas amistades sobre todo porque estaba en el ambiente de casa club entonces ahí el ambiente es muy pues muy fraterno ¿no? Sí Esas amistades ahorita que nos escribimos por la situación que están pasando y todo la incertidumbre que tienen pues también te te pega tanto por la ciudad pues que sabes que es súper futbolera y también por pues por las amistades que están ahí ahí dentro ¿no? viviendo esa esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con sus carreras con su con su trabajo así que 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 no pues no no saben nada pues todavía nada seguro No sí está 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 difícil eso Sí ¿Y Tijuana te fue a buscar a ti o o Morelia te dijo sabes que tus derechos están vendidos para para los los solos? No me bueno para cuando me moví para Tijuana yo tuve una situación en el Morelia no no quedamos mal ni nada pues pero era como era como una etapa en la que yo sentía que no que no estaba que o sea la disfruté mucho pero pues entre ahora sí que esto se vuelve un trabajo ¿no? ya aspiras cada día a mejorar y a subir de nivel y todo entonces yo yo quería retomar ese ese nivel que me había llevado a la titularidad de León todo estuve estuve peleando y por muchas cuestiones pues no sé de repente sentí como que me estanqué ¿sabes? como que le di prioridad a las cosas entonces creé sentía que me iba a ser bien esa ese cambio entonces entre 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 pláticas pues salí bastante bien y antes de ir a Morelia ya había tenido acercamiento de parte de del profe de de porque lo conocí en en León pero siempre o sea esa incertidumbre de decirle si a Tijuana era la distancia ¿no? por lo que te digo o sea soy muy familiar muy familiar y en este en el femenil no es tan fácil como como en el varonil ¿no? que te ofrecen una buena cantidad que dices bueno agarro a mi familia y y me la llevo y nos vamos ajá entonces por eso por eso opté para irme a Morelia pero ya cuando lo ponía en una balanza de forma profesional sí como que me hacía falta algo entonces el trabajo de porteros que tienen en en Tijuana con con Oscar con Oscar Daud al frente me me gusta mucho pues me gustaba mucho lo seguía en redes sociales su trabajo entonces cuando me volvieron a a contactar eh que estaba la oportunidad pues ahora sí que que me sentía como en esa aparte de o doy el brinco y crezco y me arriesgo o o me voy a estancar entonces por eso fue que que terminé tomando la decisión de de decirles que sí y pues lanzarme otra vez para allá para allá ¿Y y el sueño es llegar a Europa? como como es en el en el lado de los hombres que no quieren ir a Europa a triunfar allá también Sí 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 me gustaría pero es como como paso a paso ¿no? yo creo que también me gustaría aportar aquí en México a que a que la liga este no solo no solo esté sino que realmente crezca y compita con con otras con otras ligas de de las mejores sabemos que es una liga muy pues muy verde todavía ¿no? o sea tiene muy cuatro años ¿no? por ahí más o menos Sí más en el en el diecisiete en dos mil diecisiete sí se van por cuatro años pero hay mucho talento hay mucho talento pero creo que también hace falta esa parte como de de consolidar primero aquí también pues ayudar a que se consolide aquí para ahora sí después eh buscarse a salir pues a a otros lugares no solamente a Europa yo creo que también hay hay la liga de Estados Unidos también es de de las mejores aquí es un poco diferente ¿no? en los hombres ¿no? en los hombres a lo mejor siempre suena Europa pero aquí hay muchas compañeras que sé que que aspiran a lo mejor también a a una carrera universitaria que les dé el deporte en en Estados Unidos por la cuestión de que sin ser una liga profesional pues es la mejor selección actualmente entonces sí sí si si aspiras pues ahora sí que a lo mejor o sea hay ciertas diferencias entre varonil y femenil pero Europa pues también es eh o sea también tiene competencias importantes y atractivas ¿no? también tiene la Champions o hay equipos importantes que tienen también igual su su rama femenil que sería pues serían experiencias bonitas ahora sí que poder competir ¿no? también hay no y ya vivir ahí en Europa pues yo me yo nunca he ido pero me imagino que es bonito digo el hecho de digo para mí ha sido una experiencia eh muy padre el hecho de conocer diferentes culturas aquí dentro del país y ciudades entonces yo creo que irte a vivir a otro país por por tu trabajo y que tu trabajo sea lo que te gusta hacer pues ya con eso es más que que bien ser te das por bien servido ¿no? y tú ¿y tú siempre has sido portera o cómo cómo llegaste a jugar esa posición? en la en la liga si ya estaba como como portera pues o sea siempre he jugado como como portera pero antes de de eso eh desde pequeña que jugaban selección jalisco las que eran las olimpiadas nacionales en ese entonces jugaba también a la Jorge Campos, también jugaba de pero a la mala pues, ahora sí que experiencias una vez por un capricho que hice con un entrenador que él me quería usar en la portería y yo que no y que no me terminé haciendo caso y me metió donde yo quería pero me lesioné la rodilla, me rompió en el ligamento, tenía 14 años entonces ahí a la mala aprendí que lo quería el entrenador y hay que estar pero ya después de ahí no era como, yo creo que fue complicada la rehabilitación porque no es como ahora, ahora aspiras a reponerte rápido y de una buena manera porque se convirtió también en un trabajo, porque tienes instrucciones, tienes ya hay metas pues, ya hay más esas áreas de oportunidad que antes no había o sea, antes era como que quede bien y pueda ir jugando o sea, aquí en en los domingos, ¿no? o los sábados que me pagan entonces a mí me tocó esa empresa no, está bien, está bien acá también este el John es portero o era ya, ya está ya se pasó el tren era yo también era está chistoso que dices eso de Jorge Campos porque mi papá le contó a aquí a Juvie hace dos días que que me llevaban a Tijuana a comprarme los uniformes de Jorge Campos y ahorita me tengo una niña yo también de cinco años que ya estoy aquí en la casa jugando con ella fútbol enseñándole a tocar y y la están cantando oyendo tu historia es buena motivación no nomás para para que ella siga sus sueños no, y a lo mejor este pues en ese entonces ya ha mejorado el este el fútbol femenil y pues hasta le toca mirarla acá jugar con la selección de de México sí, fíjate que que es algo que o sea es muy muy bonito un día escuché una frase que no la recuerdo al cien por ciento pues pero era algo de que el que siempre el árbol no va a disfrutar sus ojos para algo así no recuerdo pero se me quedó o sea el mensaje pues que lleva se me quedó muy grabado a lo mejor lo que comento con mis compañeros a lo mejor ahorita no tenemos los mejores no tenemos mejores pero estamos diciendo algo histórico y creo que sí y a caminar no abrir camino para las últimas generaciones y a lo personal me encanta bastante bastante después poder decir o si incluso yo tengo hijas y les gusta después jugar o tengo una sobrinita también de dos años que a veces también se pone a jugar conmigo después poder verlas a ella disfrutar de mejores beneficios y saber que influiste y fuiste parte para que esto sea posible yo creo que esto sería todavía más satisfactorio y tú has visto que ha ido mejorando la liga año por año o que que ha cambiado desde que tú empezaste sí bueno a mí me ha tocado mejoras de sueldos conforme han ido avanzando en las temporadas me ha tocado en esa parte de poco a poco ir este escalando me ha tocado que los sueldos que cuando es tu primer torneo o que aún no debutas o sea me tocó desde desde equipos que se les daban cantidades parejas pues muy o sea que prácticamente no pues no puedes hacer mucho ¿no? hasta ver cómo pues ha ido escalando esa parte a lo mejor sí lo ponen mucho en comparativa con con los hombres pero eso un camino que se va a ir recorriendo se va a ir recorriendo o sea no yo no me preocupo tanto en esa parte pues porque sé que es un proceso que va a ser poco a poco me ha tocado también de repente pues que había equipos ¿no? que no se les permitía jugar en sus estadios y ahora creo que solamente de hecho ninguna ah solamente una vez me ha tocado jugar fuera de estadios que era contra contra Pumas ¿no? que juegan en la cantera todas las demás veces me ha tocado ya jugar siempre en estadio pues estoy ya en primera edición todos los partidos que me ha tocado siempre he sido en estadio pero yo no se daba ese apoyo la primera temporada o sea sí son son avances si tú quieres pequeños pero que sí se ve mejor ¿no? poco a poco sí son avances que imagínate jugar en un Jalisco o un Akron es un sueño de todos nosotros me tocó debutar a mí en el Akron en un Chival León ahí me tocó debutar a ver si que aquí en mi ciudad un sueño ese sería un sueño ¿y cuánto tiempo piensas este quedarte como profesional te gustaría hacer otras cosas o te gustaría mantener este tu carrera futbolística por tantos años me gustaría que en un momento también te comentaba no o sea a mí sí me gustaría formar una familia y todo eso y aunque me ha tocado convivir con compañeras que son mamás pues no no es fácil ¿no? y yo creo que si me toca con el tiempo que haya más oportunidades lo valoraría pero también creo que depende de de los resultados que y las oportunidades que se vayan abriendo ¿no? porque a veces por más que uno quiera pues las puertas se abren pues en otro en otras áreas o en otro pues bien son otras oportunidades fuera pues del medio que ahorita he tratado de llevar un poco de delantos pero pues yo sé que va a haber un momento en el que pues en el que tengan que decidir siempre siempre se nos ha dicho ¿no? que el fútbol es un tiempo muy muy corto y cuando cuando te toca que la liga se inicie cuando tienes 20 años pues se vuelve un tiempo todavía más corto ¿no? entonces es algo que he pensado pero creo que también mucho va a depender tanto de de lo que yo haga en mí cómo me conserve cómo entrene cómo trabaje tanto de cómo vaya creciendo creciendo la liga y conforme vayan siendo también resultados de otros proyectos que van de la mano pero no son son un tanto equitarlos son varios factores sí me gustaría seguir un tiempo más no todavía te queda mucho tiempo ya nosotros acá ya ya estamos viejitos ya ni ni a la banca llegamos no pero este y este ¿qué estabas estudiando cuando fuiste a la escuela? estudié terapia física y rehabilitación aquí en la universidad de Guadalajara y terminé pues sí terminé la carrera pues ya pero me gusta mucho leer me gusta mucho todo el tiempo estoy estudiando aprendiendo cosas nuevas y me gustaría si no otra carrera por lo menos algunos cursos pues que sobre algunos temas ahí que que me interesan pero sí me gustaría mantenerme todavía bueno ahora en la cuarentena que sacaron muchos cursos gratuitos he tomado o por lo menos me inscribí a muchos y poco a poco ahí también me doy el tiempo de estudiar y de entrenadora no te gustaría lo hice un tiempo antes de que existiera la liga y todo entrenaba aquí bueno de la escuela de la escuelita de donde yo salí aquí cerca de mi casa entrenaba a los a los porteritos y también entrenaba en ese tiempo en ese tiempo la categoría 2009 tenían entre 5 y 6 años y era era muy divertido pero no sé de repente ya como entrenadora pues no me no me veo mucho o sea no sé no como que me cuesta de repente transmitir o sea gritales no les gritas no a veces sí no soy tan paciente la verdad pero sí a veces como que como tú sabes algo pero a veces no sabes explicarse o como o sea como como quieres o como expresarte para que el jugador o el niño lo entienda y lo realice ¿no? entonces o a veces por ejemplo en el formativo también me tocaban unos niños que llegaban de 6 años y eran unos fenómenos y me tocaba otro que iba porque pues su papá quería que fuera ¿no? entonces manejó como ese tipo de diferentes niveles y que mientras uno va con todas las ganas a otro lo tienes que andar jalando ese tipo de cosas son cosas que yo sí admiro mucho a los entrenadores porque tienen que tener paciencia tienen que tener formación y tienen que tener esa ahora sí que el transmitirse el transmitirse y el ser de repente motivación de repente hay entrenadores que han sido hasta mis psicólogos de repente ya cuando salgan confianza yo creo que ser entrenador es algo una profesión de la base que muy completa porque tienes que saber un poquito de todo y manejar un montón de diferentes personalidades que habíamos dentro de los jugadores y las jugadoras ¿no? sí creo que es un trabajo complicado y no me vería futuro no lo descarto pero no no es como algo que como donde yo me visualizo eso me lleva a mi perdón ¿cuánto impacto crees que la liga MX femenil ha tenido en la juventud más para las muchachas para las niñas pues algo que a mí me daba mucho gusto ver es que ahora ya igual en mis tiempos y a muchos de mis compañeras nos formamos cuando ahora sí que con niños ¿no? y ya después de cierta edad ya te te metían o había empezado a haber categorías femeniles y ahorita da mucho gusto que ya hay escuelas también que desde pequeñas empiezas a formarte con pues con más compañeras niñas ¿no? en escuelas o escuelas específicamente femeniles y también de repente ahí en las redes sociales que te escribe alguna niña o sea creo que ha habido cosas muy buenas y creo que también como futbolistas en el femenil también hay que entender la la magnitud que y la cantidad de influencia que nos da la pues ahora sí que la liga ¿no? o el ser el ser jugadores ya profesionales que que empiezan a seguir tu ejemplo porque así como hay buenas noticias de niñas que describen que están aprendiendo que están motivadas me ha tocado de repente también recibir mensajes de niñas que que te escriben ¿no? todavía que pues que tienen la ilusión que tienen las ganas pero que sus papás no o sea que no los dejan ¿no? y te escriben para para pedirte un consejo de cómo hacerles y si su papá no las deja entonces ahí sí me ha tocado unas dos tres veces recibir ese tipo de mensajes en las redes y a veces no sé qué qué contestar ¿no? porque digo afortunadamente yo nunca tuve ese ese problema desde el los seis años que yo le entregué el proyecto a mi mamá y le dije que que quería jugar tanto mi mamá como mi papá siempre siempre me apoyaron entonces pues es difícil creer eso ¿no? que que veas a tu niña lo que la hace feliz y todo y todavía te opongas por por esos prejuicios ¿no? de que es un deporte de hombre o que qué va a decir la gente entonces sí de repente creo que también es importante la la influencia que podemos tener para derribar ese tipo de prejuicios y de tabús que todavía puede llegar a haber en la sociedad no sí y eso a mi pensar eso es ya la gente anticuada porque pues yo como dices tú este es bonito poder ver eso que tú llegas le dices a tus papás yo quiero hacer esto y que te apoyen yo creo eso es lo máximo para un niño que te digan sí tú tú haz lo que tú quieras y nosotros te ayudamos y pues este sí porque dale 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 ok bueno cuando me fui a probar la primera vez aquí a Chivas que pasé todos los filtros ya fue también por otras cuestiones o sea yo quería hacer 100% esto y todavía me faltaba una parte de la carrera y también hablé con ellos y les dije yo siempre he dicho que todo en la vida es negociable siempre hay que hay que saber negociar y lo hablé con ellos pues y les dije que iba a pedir una licencia temporal pues en la escuela y me apoyaron o sea sí de repente como que les brincó la propuesta y todo pero cuando tú tienes algo muy claro y te sientas y les explicas tus razones o sea al final de cuentas pues sí es negociable todo te terminan por apoyar cuando tú sabes vender tus sueños tus proyectos para empezar con tu familia y tu familia te apoya yo creo que cuando ya te apoyan tus papás ahora sí que ningún no te va a tumbar ¿no? No y si tú lo quieres hacer aunque te digan que no tú vas y lo haces Sí, exacto y este ¿y qué es más difícil llegar a jugar como profesional o mantenerse este como profesional? Yo creo que un poquito de las dos porque cuando de repente se abre la liga yo creo que era un tanto más fácil llegar porque todos los equipos buscaban jugadoras pero con el paso de las temporadas yo creo que se ha vuelto un poco más difícil también llegar porque ya es muy raro los equipos que abren gente o que aceptan gente nueva sin experiencia ya regularmente los equipos cuando hacen alguna visoría también ponen que ya con experiencia o por lo menos que hayas tenido un registro yo creo que eso se va haciendo el embudo cada vez más pequeño para llegar pero mantenerse también es complicado ¿no? porque de repente y lo he dicho pues otras veces que en los hombres llevan una formación de años o sea puedes llegar desde las 3, 17, 17 hasta que llega tu oportunidad en el femenil de repente ahorita muchas oportunidades se dan de pues se puede decir de golpe entonces todo el tiempo estás aprendiendo o sea si los hombres después de toda esa todo ese proceso llegan a primera división y siguen aprendiendo pues una con con más con más razón ¿no? sigue aprendiendo porque pues no tenemos ese proceso de tantos años y y es complicado de repente porque pues ahora con las redes sociales y a veces a otras áreas y y te olvidas a veces de esa parte de de ser profesional fíjate yo cuando estaba en Atlas y ser profesional sin que me pagaran o sea que empecé a invertirle en nutrióloga este ya en la asesoría como ya en entrenamiento mental me quedaba al gimnasio después de entrenar todo ese tipo de cuestiones o sea cuando yo cambié ese tiempo empezó a llegar la oportunidad de de León y cuando me quité la titularidad sí me o sea pues sí fue como un golpe duro ¿no? fue algo que no que no me esperaba y me empecé a olvidar de todo eso o sea porque pues ya te sientes segura y te empiezas a olvidar de todo pero de repente pues hay situaciones pues que te cambian ¿no? que te hacen reflexionar y vuelves atrás y dices ¿por qué llegué? y era porque trabajabas porque eras constante porque eras invitada y tienes que retomar entonces cuando ya estás también corres el riesgo de que se te olvide cómo fue que llegaste que a mí me me pasó ¿no? y de muchas otras que también les ha pasado yo creo que cuando es difícil llegar por la oportunidad de que el embudo cada vez va siendo más pequeño pero también es difícil mantenerse porque cuando ya estando corres el riesgo de que te olvides cómo fue ese proceso para llegar y ya solamente te enfoques en disfrutar de los beneficios ambas cosas creo que son complicadas no, sí, sí me imagino uno nunca tuvo la bueno yo todos aquí jugamos pero yo creo este quisiéramos tener la oportunidad pero pues como no fuimos buenos pues nunca nunca la tuvimos nada, no te creas no, acá el John este parecía Jorge Campos este nomás que no no sé por qué no quiso llegar a hacer nada no no, no te creas y no sé si ustedes les quieran preguntar algo porque no sé cuánto tiempo tendrás o si 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 ya pues yo estoy bien ahora sí que yo estoy en casa y mañana no entreno así que tú dale sí ahí ustedes quieren quieren algo o quieren preguntarle algo o cómo se sienten yo 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 por último porque me tengo que ir pero quería preguntarte en en cuál digo perdón me gustaría preguntarte cuál ha sido el mejor juego que has visto o que te ha tocado ser parte de pues si hay partidos que que me volteaste poquito la pregunta siempre regularmente te preguntan cuál es el más importante no para mí el más importante que te haya tocado ver o jugar el más importante para mí siempre es el que estoy jugando pero siempre hay partidos que que te marcan lo que son que son muy bonitos y de uno que me haya tocado ser parte este pues mi debut ese yo creo que que fue muy muy especial porque estaba en Guadalajara con con mi con mi familia ahí presente y y amigos y que me haya tocado a mí ver eh fíjate que me me emocionaba mucho ir al al estadio de León a ver al varonín el o sea el ambiente y y me tocó en esa temporada en la que hicieron el récord de las victorias consecutivas entonces ir cada semana a ver al equipo y ver el apoyo de la gente o sea la vibra lo que se sentía en el estadio o sea a pesar de que yo no o sea apoyaba al varonín y todo porque pues al final de cuentas es el mismo club ¿no? pero no era como que yo de atrás le fuera este a León pero lo que te hacía sentir ese estadio y esa gente es algo que que he buscado como aficionada pues de repente que voy a un estadio volverlo a sentir y no me ha tocado pues entonces yo creo que eso a pesar de no ser uno de los estadios como que más grandes o sea lo que se vive ahí adentro es algo muy muy padre y ahora sí que cada 15 días me gustaba ir o sea aunque no fuera súper aficionada de León me gustaba ir por lo que se sentía yo creo que me hacía mantenerme entrenando motivada ¿no? toda la semana una pregunta la puedes contestar si quieres pero creciendo ¿quién era tu club favorito? pues donde me formé me formé la primera vez que entrené en ese club tenía 12 años iba a cumplir 13 si no me equivoco y me formé en los rojinegros entonces acá nosotros nosotros somos este chivistas todos ya ahorita van a cortar la no 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 bueno yo creo por eso dijo Rafa que se tenía que ir pero a nosotros estamos bien estamos bien no pero se la tuve que preguntar antes que se fuera Rafa porque me quería quitar la duda y si para que no esperara para yo pensé que iba a decir León yo ya sentía que le iba pero no no iba a decir todo respeto pues también he vestido la camiseta de chivas sin problema no si no no es el fútbol lo que como te diré este tienes que ser profesional a veces y aunque no quieras pues te la tienes que poner ¿no? si fíjate que ahora que ya estoy ya en el profesional veo partidos de todo no mucho nunca me ha gustado mucho bueno antes si veía la repetición me echaban carrilla aquí en mi casa mi hermano el mayor que me aventaba la repetición y la repetición de los juegos y luego jugaba FIFA y todo eso pero ahora ahora lo hago un poco menos y aparte antes siempre eran solamente pues de un equipo ¿no? y ahora de repente si mi tío con el que vivo allá en Tijuana es futbolero y de repente nos aventamos partidos del que sea porque a él le gusta mucho todo eso de analizar y a mí me gusta ya de repente no lo veo por el equipo sino porque está jugando un portero que me gusta y bueno trato de aprender o sea ya le cambié como el enfoque ya no es como como de afición y de que gane que gane que gane no sino me gusta sigo viendo muchos juegos de León porque es un equipo que me gusta mucho como juega entonces le aprendes le aprendes mucho pues no si luego tienen un porterazo aparte de porterazo para mí es una excelente bueno una excelente persona bueno portero y persona las dos cosas este entonces pues yo tan feliz de aprender ahí todos los días iba a tomar notas y tienen esa oportunidad de de como te diré de entrenar de convivir de convivir con los jugadores eso ya es como muy independiente en cada club en algunos equipos no sé mucho como como se manejan pero en los equipos en los que he estado bueno a excepción como de bueno en Atlas de hecho las porteras había un día a la semana que los lunes se tenían que ir a entrenar con los porteos de primera una vez por semana se iba para allá en León entrenábamos en diferentes horarios pero de repente te los encontrabas en el estadio en el comedor y sin problema alguno pues yo creo que con los hombres ahí en ese club es donde más amistades pude hacer por lo mismo que había como más contacto y en Morelia pues eran lugares diferentes donde se entrenaba pero igual si te los encontrabas en el estadio o algo platicar no había ningún ningún problema y acá también me ha tocado en Tijuana entrenamos a horarios a veces similares y también te los encuentras en los pasillos o algo y no no hay problema o sea de eso no he tenido problemas sí he tenido oportunidad de convivir pero donde más lo podía hacer o donde más amistades con Baronil tuve fue en a ver si que hay en León porque aquí en Tijuana también tienen buenos porteros de la juda a como se llama el muchacho este de la C22 y luego tienen a un maestro como Mitchell sí fue parte por lo que yo tomé la decisión yo me siento cómoda con esa forma de entrenar y de aprender su personalidad no la conocía pero el hecho de ver su trabajo me gustaba y ahora que tengo el gusto de conocerlo y que algunos días se acerca y que corrige cosas ahora sí que estoy fascinado con su forma de trabajo estoy muy a gusto la forma que tiene de enseñarte y de y de paciencia porque hay veces que que por más que tú te mentalices hay veces que las cosas no te van a a salir y tiene una paciencia y todo para para enseñarte y si eso no te funciona te da otra herramienta o sea él es lo que hace ¿no? se llena de herramientas y a la hora de la decisión la tienes tú sacas tu caja de herramientas y tú ahora sí que que tomas la decisión y me ha tocado de repente compañeros y porque hacemos revisión de video compañeros y también de mis compañeras que se cometen errores y pues tú estás esperando como que ahora sí que él cague ¿no? hay fuerte y y no la forma que tiene pues de que a lo mejor en corto te o sea sí me ha tocado que a lo mejor en corto te puede decir las cosas como son este pero ya en lo hace no para exhibirnos sino para que todos aprendamos de todo pero también el tacto que tiene cuando para levantarte sobre todo ¿no? porque puede ser que tus compañeros incluso tu entrenador estén tumbando y el tacto que él tiene para ayudarte a levantar es bastante bueno yo creo que eso incluye mucho en la confianza que hay entre nosotros como porteros y los tres entrenadores que también son Ray David David está más a cargo del femenil y lo que la confianza que tenemos con cada uno de ellos es lo que es también importante y a mí me gusta mucho porque a veces entrenamos más con los de fuerzas básicas pues de la 17 y todo y ahí tienen los porteros que a mí me gusta seguirlos mucho uno es Julio y otro es Matías son dos porteros de creo que tienen 17 años los dos 17 años y también se ve pues que van por el caminito ahí muy técnico los dos muy buenos pues su trabajo me gusta mucho y la oportunidad de entrenar con ese tipo de porteros pues también te ayuda a crecer ¿no? No, sí Sí y este ya sé que dijiste que bueno no sé si será tu jugador favorito pero Jorge Campos pero como a quién le tu estilo como de dónde lo aprendiste a quién viste para para poder este imitar o aprender un poquito o cuántos jugadores este perseguiste para poder este ¿Quién fueron tus influencias creciendo como portero? Eso Mis empleos fueron pues tengo tengo varias porque siempre me gustaba mucho ver yo creo que bueno uno es Jorge Campos no lo vi este o no me tocó pues a mí verlo jugar o no que yo recuerde pero pero pues ves videos ¿no? y sabes la historia y tanta información que hay de él y aparte yo empecé a ver cosas de él porque me decían eso ¿no? de que oye juegas como Jorge Campos porque juega también en el campo y yo ¿y quién es ese? ¿no? entonces ahí fue cuando empecé a ver pero así que a mí me haya tocado ver a nivel mundial Iker Casillas a nivel mundial igual igual aquí sí me gustaba mucho mucho verlo o sea a veces ponía en YouTube videos o sea de él no sé a nivel mundial yo creo que que era iba a seguir siendo mi favorito y a nivel más aquí de México de la liga pues me tocaba ver a a Jorge a Jorge Campos bueno más a Osvaldo Sánchez ya me traumé a Osvaldo Sánchez a Talavera y a Corona pues eran tres de los que más me ha gustado pues ya con el tiempo he ido conociendo un poco más por ejemplo yo no había escuchado mucho de este Sosa el de Monarcas no lo había escuchado mucho porterazo y cuando llegué a él que me tocó como ver más cerca de su trabajo también le aprenden mucho ya después también me tocó pues en León Verde acerca del trabajo de Cota y de William entonces ya empiezas a ver otros tipos de juegos pero sí antes de que todo esto pasara yo creo que era Osvaldo y Corona eran los que más más seían un poquito también hay porque me gustan mucho sus sus despejes a Jonathan Orozco pero creo que más más Osvaldo no no sí sí de los mejores no este pues John ¿cómo te sientes? ¿ya estás bien o le quieres seguir o cómo? sí 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 es un honor especialmente porque como te digo tengo una niña de cinco años que tal vez un día va a aspirar a ser profesional en el fútbol pero me gusta que fuiste a la escuela terminaste tu carrera y todavía hiciste el tiempo para llegar a tu sueño de ser profesional en el fútbol mexicano sí ahí la verdad yo hubo un tiempo en el que no era muy fan de la escuela porque como todos nosotros sí yo creo que he escuchado mucho ¿no? de los futbolistas que critican mucho esa esa parte pero tengo compañeras incluso que están estudiando medicina o sea eso es todavía más complicado madurez ¿no? que yo creo que si ahorita volviera a la escuela no te digo que sería de las mejores calificaciones pero sí sería una ventanilla muy muy distinta pero todo eso lo vas aprendiendo conforme avanzas también en el deporte porque para mí el deporte no solamente el fútbol cualquier deporte es escuela de vida o sea valores disciplina todo eso entonces tengo el gusto también de tener pues amigos amigos cercanos de otros deportes también un tanto o muchísimo más reconocidos que yo pues en otros deportes y y de repente compartir una comida con ellos platicar de disciplina de valores de de otras cosas que te das cuenta de cómo el deporte es esa escuela de vida que te va nutriendo para porque también para ellos y para el deporte que quieras el tiempo es muy corto entonces que tengas un proyecto para para después con las bases que te deja el deporte llegues o no a ser profesional es algo que que sí te te marca pues de de por vida así como me ha tocado de repente compañeros y compañeras que no llegan o de repente llegan una o dos temporadas y y ya de ahí llegaron y después llegan frustrados me ha tocado compañeros con la misma situación que llegan una o dos temporadas y dicen estoy feliz por lo que aprendí por lo que me dejó la experiencia y yo creo que ahora sí que ahí depende de pues de cada quien ¿no? de cómo lo tomes yo creo que este que Dios siempre acomoda las cosas para para que tomes pues lo lo que te toca pero tú decides ahora sí que que cómo cómo tomas ese aprendizaje si lo tomas como aprendizaje o si lo tomas como represalias a pues a la vida ¿no? que pues realmente nunca nunca le vas a ganar te vas a conseguir sí cosas difíciles sí no 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 está no está bien está bien este pues ya te quitamos mucho de tu tiempo no 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 te queremos quitar más pero pues te agradecemos de de este de darnos esta oportunidad de platicar y pues conocerte poquito más y este pues como te digo este ay disculpa por lo que pasó en la mañana pero este pues gracias por este darnos poquito de tu tiempo si muchas gracias y cuando quieras puedes regresar acá a platicar de lo que quieras tú eres nuestra primera futbolista mujer que que ha estado en el show te lo agradecemos te lo agradecemos no gracias a a ustedes así que que bueno el gusto de ser la primera y que ojalá tengan más espacios como este y el día que me quieran volver a invitar pues yo haga agradecida y de lo que quieran platicar del tema que gusten y cuando y cuando empiece otra vez la liga hasta nos vamos a Tijuana a ver un partido claro que sí ya dije voy a estar checando las gradas gracias gracias y que te la pases bien buenas noches gracias igualmente buenas noches